Estamos recorriendo lo que es la provincia de Puerto Vinca, estamos recorriendo el río Pachitea y necesitamos recorrer todo el país. Podemos apostar por el ámbito, y eso es lo que estamos haciendo. Hoy día llegamos al centro de salud, ya he tomado nota de alguna de las requerimientos y preocupaciones que tiene Justina y que tiene Dixi. Entonces, yo creo que entre dos chicas van a poder trabajar de la mano, igual que la comunidad. Así que, quiero decirles que para Huánuco, nosotros hemos inicialmente comprometido más de 2.000 millones de inversión en Huánuco, porque ya estamos en más de 4.000 millones, y eso es lo que estamos construyendo, carretera. Sé que también acá falta carretera jornalista. Vamos inmediatamente a ver de qué se trata el problema. Pero necesitamos avanzar en las carreteras afaltadas a la marginal, que ha estado Peones, de Villarrita hasta Boncumbo, y la carretera de Rancho Panao, que llega hasta la provincia de Puerto Inca. Necesitamos avanzar también en los programas sociales. Es en este gobierno que se han creado programas como Pension 65, Puna Mas, tengo entendido que hay un Puna Mas asistido acá, y eso es bueno, pero si Justina me da un terreno, se ha añadido y pongo otro tipo de Puna Mas que hay en otras zonas del país. De la misma manera, sabemos que está llegando Jaliburma, que también es un programa social creado. Hay que mejorar la coordinación para que llegue temprano, como dice Justina. Y así también vamos ya a trabajar con rutas solidarias, que son bicicletas que se dan en los colegios. Tengo entendido que ya hay 20 acá, Justina me dice que se requieren más bicicletas, y también que tomamos notas para aumentar la adquisición de bicicletas para nuestros hijos. Y así es la forma como trabajo. Yo no vengo a Tornavista, a Puerto Zúndaro, a Puerto Sira, a pescar, a pasear, a trabajar. Y de acá todavía tengo que volar, porque tengo otros trabajos que hacer, y así estoy todos los días. Entonces, si yo trabajo todos los días, quiero que todos trabajemos todos los días. Les acabo de pasar revista también del puente en el río Pachitea, en Puerto Inca. Está ligeramente abrazado, por eso desde acá le invocamos a los funcionarios del CIMA y a la Marina Guerra del Perú a que se pongan las piedras y cumplan los plazos que se han establecido. El gran problema que tenemos nosotros es que muchas veces no se cumplen los plazos. Muchas veces se coloca una primera piedra. Acabamos de ir a Puerto Zúndaro, colocar la primera piedra del asfaltado de toda la marginal de la selva, que son más o menos mil millones de soles. Pero lo importante es colocar la segunda, la tercera piedra. Por eso lo traigo a nuestro director de Prodía Nacional, Amaru López, para que él mismo vea la obra. Y así también voy tomando nota de los problemas que ya tiene Tornavista. Me dicen, yo he escuchado de terrenos que se vendieron a precio huevo, y hoy día se han apropiado y ahí hay privados. Ya escuché esos problemas, fallas estructurales en centros educativos, estoy tomando nota. Yo vengo a trabajar, así que tomo nota y le digo a Justina y le digo a Deysi, voy a tratar de cumplir con todo lo que me están pidiendo. Acá yo soy un soldado más, y olvídense que soy presidente de la República, acá soy un soldado más para trabajar, para sacar adelante a Puerto Inca y a su distrito con toda humildad y con todo el trabajo que tengo todavía. Con Nadine, le mando un fuerte abrazo. Vamos a seguir trabajando para fortalecer los programas sociales, para fortalecer la política social, la política social. Y de esta manera, dejar bien claro que este es el primer gobierno, después de muchas décadas, que trabaja para los pobres. Y que no tiene problema de venir a los sitios más pequeños, más humildes del país, donde normalmente no llegue el gobierno, porque no tiene para qué va a llegar el presidente, si qué les va a decir si no hace nada. Que solamente les va a mirar la cara. No, señores, yo vengo acá y les traemos el centro de salud. Y acá, este centro de salud, ya estamos tomando nota, Aníbal, porque dicen que falta personal de la salud. Así que no solamente es colocar el centro de salud, sino equiparlo para que funcione y no tengan que irse hasta, no sé, hasta Puerto Inca o a Pucalpa. Nosotros para los problemas de salud debemos resolverlos acá. Es lo que queremos decirles. Crear desarrollo aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias a Tornadistas. ¡Que viva Tornadista! ¡Que viva Tornadista! Muchas gracias. ¡Que viva Tornadista!